Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a un vídeo de Detroit Become Human. Nos quedamos creo que es en el tercer capítulo también del juego y tercer capítulo de la serie. Y bueno, el segundo se hizo al 100% y vamos a subir para arriba. Vamos a intentar conseguirlo todo al completo y bueno, a ver qué hace falta. Ve al piso de arriba y despertar a Carl. Vale, pues vamos a despertarlo. Muy bien. Vale. Ahí abajo hay álego, pero no hemos podido entrar antes. Ahora mismo podemos bajar, vamos a ver. Vale, corren las cortinas. Vamos a ver que todo esté hecho. Vale, corremos las cortinas. Eh... Buenos días, Carl. Buenos días. Ya son las 10. Está un poco nublado. Y tenemos 12 grados. La humedad es del 80% y es posible que por la tarde se ponga a llover. Parece un buen día para estar en la cama. Vale, vamos a administrar su medicina. Esa es la diferencia entre tú y yo, ¿verdad, Marcus? Está en su niña. Por favor, deme el brazo, Carl. No. Carl. Gracias. Acabo de abrir los ojos y ya estoy apretando los dientes. Hmm. Los humanos son máquinas frágiles. Se deterioran muy rápido. Totalmente. Hace falta mucho esfuerzo para mantenerlas. Hmm. Totalmente. Ahora voy a llevarlo al baño. Vale. Pues vámonos al baño, señor Carl. No sé si suelto los botones y si se podría caer. No lo voy a probar, joder. Pero... Madre mía. Estaría chulo eso de probarlo, ¿eh? Más que nada por saberlo, no por tirar al hombre, joder. No vamos a tirarlo. Seguimos. Seguimos. Es Xavier, el de los X-Men, pero con pelo Vale Lleva acá, a la mesa del comedor Nada más que hacer por aquí, ¿no? No, pues venga, vámonos al comedor Vale, nada aquí que ver Voy a mirar que he visto algo por aquí Vamos a ver aquí Vale, nada, vámonos para abajo Vámonos con Car Vale, además se llama igual que el de Working The Car Venga, cogemos Y nos, eh, que nos lo llevamos, loco Vale, no hay nada más que interaccionar Vamos para adentro Se abren sola, somos mótica Me muerde hambre Vale, conforme nos acercamos, acerca la cinemática Vale, Silver Desayuno Pero por aquí antes Antes había cosas que interaccionar Vamos a ver si siguen estando un poco A la vista Antes estaban Y ahora no me dejan Vale, no sé si es que Se habilitarán ahora de nuevo Vamos a ver Vale, Silver Desayuno Que está preparado ya Pero entonces El desayuno lo he dejado preparado Antes de irme a por la pintura Y yo voy a tener que estar Para comérselo ahora Vamos, hirviendo Rico, rico, rico No puedo tirarlo, ¿no? Creo que no Servimos el desayuno Gracias, Marcus ¿Televisión? Vale, con su tacita de risa ¿Por qué no buscas algo que hacer Mientras me termino el desayuno? Claro De acuerdo, Carlos Vale Ahora sí me va a dejar Ahora sí me va a dejar Interaccionar con cosas Claro que sí Vale, pues vamos por ejemplo Interaccionar con la revista Que en el 90% de la Bueno, en los 3 En el 90% no En el 100% De los capítulos Hemos encontrado Hemos encontrado Una revista que leer El Polo Norte Vale, vamos a la siguiente página Hay vida en Titán Muy bien Y en la Tierra Vale Para abajo Y nada Nos vamos Una cosa que está vista ¿Qué ha pasado, loco? Déjame ver el resto de cosas Totalmente de acuerdo ¿Sí? Totalmente de acuerdo En el culo del mundo Voy a verlo todo antes de irme Vale Vale, fichadas de ajedrez Colocadas ¡Ey! Puedo jugar Bueno Buscar otra actividad Sentarse Me voy a sentar Y voy a mover una pieza Creo A ver si nos deja Madre, madre, madre ¿Qué pasa? ¿Te apetece una partida De ajedrez? Claro Sí Una partida rápida Una partida rápida Hostia Le debería haber dado A... Quiero ganar Loco No me ha dejado Interaccionar Eso es lo que yo Llamo una paliza No es fácil Con Pedri Contra una máquina Para un viejo Como yo Yo también Que no esté aquí Para cuidar de ti Tienes que protegerte Tomar decisiones Decidir quién eres Oh, qué bueno, tío ¿Quién quieres llegar a ser? Tipo, tipo No le gustan Los que son diferentes Marcus No dejes que nadie Te diga Lo que deberías ser Qué bueno Tipo, los romanos Él es el esclavo Y lo están En plan Casi liberando En cuanto muera ¿Vale? Pero Pero no Voy a intentar Interaccionar Con el resto De cosas ¿Vale? Que había un par De cosas más Que interaccionar A ver si me dejan No No Automáticamente Me las han quitado Bueno, no pasa nada Vamos a coger acá Nos vamos al estudio Tiene pinta De que también Podría tocar el piano Vale Lleva acá Al estudio Vale Lo dejamos Por aquí Hostia Qué bueno A ver Por dónde Lo dejamos Quita la sábana Vale Quitamos la sábana Vale Vale Limpia el estudio Vale Tenemos que limpiar el estudio Pero Podemos salir ¿Podemos salirnos para afuera? No Nos obliga A quedarnos por aquí Vale L1 Podemos mirarlo Son bocetos Básicamente son bocetos Básicamente son bocetos de pintura Vale Limpiamos el estudio Todos los botes de pintura Por la izquierda quizás haya más ¿No? Ahí también Ahí hay algo A ver si nos deja Vale Limpiamos esto también Bueno Limpiar Ordenar Lo ponemos Todo ordenado Y nos vamos al último punto amarillo Que había Ah no venga Ahí también me deja limpiar Vale Y ahí había algo Que podemos mirar Vale No vemos nada raro Y si podemos limpiar eso Color pigmento Vale Espera recibir nuevas instrucciones Pues ya Ya me las va a dar Me gusta Lo cierto es que tiene algo Algo que no Puedo definir Aunque me gusta La verdad es que ya no me queda nada Por decir Cada día que pasas Se acerca más Mi final Solo soy un anciano Que se aferra a sus pinceles ¿Carras? Pero basta de hablar de mí Veamos si tú tienes talento Dale una oportunidad Prueba pintar algo ¿Pintar? ¿Pero qué voy a pintar? Lo que quieras Claro Tendrá talento Es un bot Tiene una base de datos Sí Seguro que sí Seguro que sí Vamos a pintar algo Vamos a pintar algo A ver Venga Busca Un tema para pintar ¿Y cómo buscamos un tema? ¿Loco? Vale Pintar estatua Pintar mesa Pintar cuadro de carro Uf Esto lo humillaría ¿Eh? Venga Vamos a pintar el mismo cuadro Vamos a Vamos a A darle un poquito De lo suyo Lo va a copiar perfecto Lo va a copiar perfecto seguro Porque es un androide Y se basa en eso Es decir Es una máquina Una máquina Y lo va a hacer como tal Seguro Madre mía Muy brutal Pero pintar no consiste En copiar el mundo Sino en interpretarlo Mejorarlo Mostrar lo que ves No creo que Yo pueda hacer eso No está en mi programación Vamos Prueba Coge ese lienzo Claro Es que copiar Es bueno copiando Porque es como Como si tuviera algo interiorizado Y directamente Una máquina Lo copia clavado Cierra los ojos Cierra los ojos Confía en mí Vale Cerremos pues Intenta imaginar Algo que no exista Algo que no hayas visto nunca Ahora concéntrate En cómo te hace sentir Mira, mira ¿Veis a la izquierda Arriba lo amarillo? O sea Al amarillo Siempre que está pensando Y tal ¿Sabes? Androides Humanidad Identidad Bueno Voy a hablar sobre Sobre Identidad Androides Venga Destino Esperanza Dolor Tristeza Destino El destino Venga Vale Estaría chulo Estaría chulo hacer un vídeo En el que se editara O sea que requeriría mucho tiempo Se editara Y se pusieran Todas las opciones posibles Quizás manive Ya veremos Oh, qué bueno, tío Dios mío Qué bueno Y lo va a matar ¿No tienes buen aspecto? Sí, sí Estoy bien Escucha Necesito dinero, papá ¿Otra vez? ¿Y el dinero que te di hace poco? Pues No dura para siempre ¿Sabes? Me lo gasto en coca Claro Sí Madre mía ¿Qué más das? Simplemente necesito dinero Y punto Lo siento La respuesta es no ¿Qué? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Ya Creo que sé por qué Prefieres cuidar De tu juguete de plástico Antes que de tu propio hijo ¿Eh? Dime, papá ¿Qué tiene que yo no tenga? Hostia puta Pues todo, claro No es como yo Pues ¿Sabes qué? Esta cosa no es tu hijo Es una puta máquina Leo, ya basta Ya basta No te importa nada Solo tú y tus putos cuadros Nunca has querido a nadie Nunca me has querido, papá Nunca me has querido Cuando suelta la pasta Es muy bueno uno Pero cuando no Malamente ¿Me puedo mover o no me puedo mover? Ah, no, no me deja moverme Vale Vale Vamos a ver el destino que hemos seguido Vamos a ver A ver A ver qué hemos hecho El pintor Vale Sirve el desayuno Podríamos haber hecho algo más Pero parece que no Vale Hemos ganado Hemos llevado acá al estudio Y hemos podido copiar el cuadro La mesa Vale Pinta con el corazón Y hemos pintado androides Vale Si hubiéramos elegido Humanidad Pues hubiéramos pintado otras cosas Vamos a seguir Vamos a hacer el siguiente también Fecha 5 de noviembre Del 2038 Hora 23 21 0 El mismo androide de antes No se permite la entrada a androides Ya ve la cuenta que le va a echar Es el último modelo El RK800 Busca al teniente Anderson Vale Vamos a escanear Vale Busca al teniente Anderson Vale No coincide Vamos a ver La entrada seguro que no es él Nos hará entrar para dentro Vale No coincide Vale No coincidirá tampoco No será lo del VAR Peterson Jimmy Y por ahí tiene que estar Vale Teniente Anderson Hunt Vale Vamos a mirarlo todo A ver si hubiera algo Que pudiéramos hacer por aquí cerca Y No hay nada Vamos a ver ¿Por qué no me deja Vale Hablamos Teniente Anderson Me llamo Connor Soy el androide que envía Cyberlife Fui a la comisaría Y me dijeron que no sabían dónde estaba Que quizá estuviera tomando algo por la zona He tenido la suerte de encontrarlo en el quinto bar ¿Qué quieres? Le han asignado un caso esta misma tarde Un homicidio relacionado con un androide de Cyberlife Según el protocolo de la empresa Un androide especializado debe colaborar en la investigación No necesito que me ayuden Y menos un pringado de plástico como tú Así que robotito Vete a tomar por saco Tiene pinta de que le han quitado el trabajo Comprensivo Estoy muy consciente de que hay personas Que se sienten incómodas Delante de los androides Pero yo Yo me siento comodísimo Ahora basta Antes de que te aplaste Como a una lanza vacía Vamos a insistir un poquito Debo insistir Mis instrucciones indican Que tengo que acompañarlo ¿Sabes dónde puedes meterte Esas instrucciones? No ¿Dónde? Uh Para directamente le voy a amenazar Invita a la otra copa ¿Sabe qué? Le voy a invitar a otra ¿Qué me dice? Camarero Ponga otra de lo mismo ¿Ves? Mirad desde la tecnología Que sea doble ¿Has dicho homicidio? Vale Primero ha bajado Y luego parece que se ha puesto en neutral No sé si lo podríamos haber hecho Doblemente bien Es decir Doblemente Una doble subida Pero bueno Da un poco igual ¿Sabes? Vamos a ver Y yo Coño Parecía que iba a coger A esas dos personas Que estaban ahí Joder Ordenes conflictivas Seleccionando prioridad Vale Sigue al teniente Efectivamente Pues vámonos Claro que sí Joder Joss Douglas Para el canal 16 Confirma que ha sido un homicidio No puedo confirmar nada Los androides no pueden pasar de aquí Esto viene conmigo Bueno Por fin No me ha dejado entrar No hables No toques nada Y no te pongas en medio ¿Vale? Vale Buenas Hank Empezábamos a pensar Que no aparecerías Sí Ese era el plan Hasta que me encontró Este capullo Oye Te has agenciado Un androide ¿Eh? Buah Me parto Anda dime ¿Qué ha pasado? Recibimos una llamada Del casero El inquilino llevaba meses Sin pagar el alquiler Vale Vamos a seguir al teniente La única misión Digamos Principal ahora Y fue Cuando encontró El cuerpo Vale Vamos a seguir al teniente Vale Hay muchas cosas Que seleccionar La víctima era Carlos Ortiz Premisa en la prueba Vale Primero por ejemplo Investir en la zona de crimen Vale Droga Cristal rojo Igual que Viste me ha tomado drogas Estaba siempre en casa Apenas lo veían Bueno Dado su estado Vale Es que parece Acabo de darme cuenta Que parece que es El mismo El mismo que estaba Con cara Diría que lleva ahí Unas tres semanas No hay guayas De asilar Androides implicados Hay un cuchillo De cocina aquí Alarma del Análisis De Carlos Vale Señales de allanamiento No La puerta delantera Estaba atrancada Por dentro Y las ventanas Cegadas El asesino Entraría Vale En análisis Del mismo hombre Efectivamente Vale Si Tiene pinta Tiene pinta De que es De que es La casa de cara Y de Alice Lo que pasa es que Ahora mismo No recuerdo El nombre De la persona Si era Carlos Se llamaba así Can visit Venga A visitarnos Vale Vamos a seguir Vale Sangre del mismo Fecha de la muestra Hace 19 días Hace 19 días Vamos a examinar Todo Las 10 pruebas Vale A base de datos Ortiz Carlos Vale Indicio de lucha Muy bien Vale Vamos a leer Una La revista Si tiene toda la pinta De que era el de Confirmado Confirmado El sexo Con androides Es el mejor Totalmente Que paranoia Lo de por el sexo Con androides Claro que si A ver que hacemos Están Espíándole su androide Podría Podría estar Despirándonos Pero bueno Vale Ahí hay algo Vale La ventana Ahí también hay algo Otra prueba Cuchillos Falta el que está ahí Vale Era una amicida Se ha cogido aquí Efectivamente Un bate de béisbol También Vale Vamos a analizar Ahí hay sangre De quien Impacto violento Rato de Sirium Vale Y aquí vamos también Huellas dactilares Que serán de él No Efectivamente Vale Vamos a reconstruir El divergente Cogió un cuchillo El divergente Fue atacado Shock emocional Vale Tengo ocho pruebas Vale Vale Necesitamos dos pruebas más Ahora mismo No vemos ninguna más Vamos por aquí A ver si hubiera algo Vale Aquí detrás puede que haya algo también Una prueba quizás Vale Escritura obsesiva Algo ahí abajo Una estatua Una estatuilla Ofrenda religiosa Vale Algún tipo de invocación Algún tipo de De ofrenda Vale Nueva pruebas Vamos a ver Si hubiera algo más Vale Eso está hecho Teniente Vámonos Para afuera Vale Vamos a mirar la pared Y la víctima Y Para atrás Primero lo de arriba Vale Para intentar tener 10 de 10 Que tiene toda la pinta De que es Detrás estándares Fuente Vale Supuestamente Está vivo Vale Tenemos Todas las pruebas No Que parece que hay Una prueba más Vamos para allá De nuevo Porque yo creía Que habíamos cogido Todas Pero no sé Vale Aquí a la derecha Ahí hay Y en el suelo En el suelo Puede que haya Vale 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 Se ha fugado por detrás Hace 60 minutos Vale La puerta estaba cerrada La puerta estaba cerrada Por dentro El asesino Iría por aquí No hay huellas de pisadas Aparte de las de la gente Collins Del número 44 Esto pasó hace semanas Se borrarían las pisadas No En este tipo de suelo Se apreciaría Nadie ha pasado por aquí En mucho tiempo Joder El divergente No escapó por aquí Muy bien Y ahí la prueba Ahí en el suelo A ver si me deja Investigarla Que creo que está por ahí también No Vale Pues no Era la revista Así que Vámonos Vale Ya vamos directamente A ver Por ahí tampoco Puede que haya algo ahí No Venga Vamos ya A A examinar Al cadáver Por si hubiera La última prueba Vale Cristal rojo Lógico De la droga Las pupilas Fallecido Ortiz Carlos Vale Arañazos No Hemorragia interna Apuñaladas Vale Y Algo tendrá en la mano Tiene rastros No de la persona No Seguro no Correspondiente La base de robo Y agresión Con agravante Vamos a reconstruir Sobredosis Sí Sí puede que se fuera Ah no 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 Apuñaladas Apuñaladas Sí señor El androide Totalmente Vinieron de la cocina Lo apuñalaron Hasta 28 veces Parece que el asesino Le tenía ganas Vale Informa al teniente Vale Vamos a informar al teniente Vamos a hablar Todo empezó en la cocina Todo empezó en la cocina Hay señales evidentes de lucha La cuestión es ¿Por qué? Saber qué sucedió De verdad Creo que la víctima atacó al androide Con el bar Eso concuerda con las pruebas Continúa El androide Con su cuchillo ¿Verdad? El androide El androide apuñaló a la víctima Así que el androide trataba de defenderse ¿No? Bueno ¿Y luego qué pasó? La víctima huyó hacia ¿Qué vas a dar a estar? Y él trató de escapar del androide Sí, tiene sentido El androide mató a la víctima Con el cuchillo Tu teoría no es del todo ridícula Pero no nos explica a dónde fue el androide El bate le causó algunos daños Y perdió Sirium ¿Qué perdió qué? Sirium Lo que llaman sangre azul Es el fluido que sustenta los biocomponentes de los androidees Se evapora al cabo de unas horas y se vuelve invisible Pero supongo que tú puedes verlo ¿A que sí? Correcto Buscar rastros de sangre Vale, vamos a escanear Buscar rastros de sangre azul Vale, pues en principio vamos a la cocina, ¿no? Quita, no me molestes Por favor, que estoy investigando Eh, hola ¿Y dónde está? Por ejemplo, aquí, ¿no? Es muy raro porque estoy señalando esto Pero no No hay Vale, aquí sí Yo pensaba que podría haber algo de sangre en la cocina Usaron una escalera Vale Y se fueron por arriba Las pistas llevan al desván Busca algo A lo que subiste Vale, busca algo a lo que subiste Vamos a traer el mueble A ver si nos dejan ¿Puedo traer el mueble? No lo puedo Vamos a entrar de nuevo en el baño Por si hiciera falta Vamos a coger la silla de la cocina Será lo ideal Eh, ¿qué haces con esa silla? Tengo que comprobar algo Venga Vámonos para arriba A ver si están arriba Tengo que comprobar algo Vale Vale Tiene pinta de que está ahí Porque si no ha huido Registra el desván Vale No me irá a atacar ¿No? Ah, hostia, no Pues yo también esperaba que estuviera ahí escondido Aunque de verdad Era lógico que no debería de estar Pero joder Se dirá lo suyo Vamos a seguir mirando Ahí está, ahí está sentado en la esquina Eso sí parece el No, a la derecha Sí, ahí está Pero a ver, tío Si lo estás viendo ¿Por qué va tan despacio? No sabemos por qué va tan despacio No sé Lo mismo querrá hablar con él y tal Aunque si es un modelo superior Se lo tiene que comer ¿Veis ahí en rojo al fondo? A la izquierda Tendrá que hablar, ¿no? No Se le ha ido la olla Divergente localizado Solo me estaba defendiendo Me iba a matar Sí, está en rojo ¿Veis que estaba en modo agresivo? No se lo digas Connor ¿Se puede saber qué coño pasa ahí? Uf Está aquí, teniente Eh, ¿por qué no me pregunta, tío? Si yo quiero decirme o no Venid aquí, echando leches Pues qué putada Pensaba que me lo preguntarían a mí A ver si yo quería O no delatarlo La verdad que yo no lo hubiera delatado Joder No sé No me gusta la gente Que le pega a los demás Madre mía Hay un millón de posibilidades Vale Vamos a ver Vamos a ver Vale Invitar una copa Aquí Hay varias posibilidades Como analizar el cuchillo Comprueba la ducha No haberla comprobado Vale Y ahora Connor no sabe lo que ha pasado O no lo sabe Vale Bueno, pues en principio Vamos a dejarlo aquí Vamos a dejarlo en el En el En el Socios En el cuarto capítulo Y bueno Ya sabéis Si os estáis gustando Dadle a like Y suscribiros Porque dentro de poco Viene el siguiente capítulo Así que Nos vemos Y hasta la próxima Adiós Adiós Gracias por ver el video.